Tú eres lo más lindo de mi vida Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría, eres sueño en la noche, eres ritmo en mi día Tengo el corazón contento, corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí Y di gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo te lo pida, aunque yo te lo pida Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría, eres sueño en la noche, eres ritmo en mi día Tengo el corazón contento, corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí Y di gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Que mi vida comienza cuando te conocí Gracias a ti Gracias por ver el video.